¡Largaron! El clásico Manuel Anas Agasti. Asume la delantera por el lado interior de la pista. El 3 Alberto de Manoco viene ganando terreno por dentro del 2 Rounds. Abierto avanza ganando ubicaciones el 5 Hobbies. Por el lado exterior de la pista corre el 7 Roman Runner. Luego lo vienen haciendo por dentro el número 6 Haka Mauri. Luego L4 Doña Lágrima y por los palos el 1 Risky Way. Están enfrentando ya los 400 iniciales 24-06. Enseña el camino el 2 Rounds con medio cuerpo de ventaja sobre el 5 Hobbies. Tercera posición por fuera para el 7 Roman Runner. En cuarto lugar se mantiene expectante por el lado interior del 3 Alberto de Manoco. A su costado exterior corre el 6 Haka Mauri. Dejan atrás la diagonal los participantes del clásico Manuel Anas Agasti. Están en la recta final. 550 metros para el disco el favorito el 2 Rounds. Mantiene pequeña ventaja sobre el 5 Hobbies. Gana terreno por fuera el 7 Roman Runner por los palos. Busca paso el 3 Alberto de Manoco. Enfrenta ya los últimos 400 metros de carrera el 2 Rounds. Como puntero mantiene ventaja sobre el 5 Hobbies. Abierto el 7 Roman Runner. Vienen cargando luego en línea el 1 Risky Way. El 6 Haka Mauri. Faltan ya 200 metros el 2 Rounds con ventaja sobre el 3 Alberto de Manoco que pasó al segundo lugar. 50 metros para el disco a rigor de látigo el 2 Rounds. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 3 Alberto de Manoco. Y cruzaron el disco. Faltan ya 200 metros el 2 Rounds con ventaja sobre el 3 Alberto de Manoco que pasó al segundo lugar. Faltan ya 200 metros el 2 Rounds con ventaja sobre el 3 Alberto de Manoco que pasó al segundo lugar.